Adiós paloma Adiós, adiós Qué cruel destino, fue nuestro irido Rompiste mi alma, no te importó Cortar mis alas, dejar mi casa Abandonada por otro amor Yo seguiré mi camino Tratando de no recordar Seguir tus pasos no tiene caso Mejor tomar para olvidar Y puro sentimiento popular, Marco Gómez Si fue el destino que así lo quiso Ya que remedio dejarlo así Toma tu rumbo, sigue tu mundo Que seas feliz, adiós, adiós Ya me despido, paloma ingrata Vete bien lejos, lejos de mí Ya fue tu suerte, fue mi destino Mejor te olvido, adiós, adiós Yo seguiré mi camino Tratando de tu recurso Seguir tus pasos no tiene caso Mejor tomar para olvidar Saber tus pasos no tiene caso No tiene caso Seguir tus pasos no tiene caer